¿Quién ha dicho que no debo llorar? Voy a llorar hasta quedarme seco Voy a llorar hasta encontrar la calma Voy a llorar y merecer mi alma Voy a gritar todo lo que me sobra Voy a gritar todo lo que me falta Voy a gritar hasta quedar callado Voy a gritar a este cielo tan nublado Voy a llorar Voy a gritar Voy a callar Para después cantar Voy a llegar a donde me lleven mis sueños Voy a llegar a donde pueda mi empeño Voy a llegar a donde el cielo no llega Y llegaré con el semblante risueño Voy a gritar tan fuerte que hasta los sordos Me escucharán y dejarán de estar sordos Voy a gritar para romper las nubes Voy a llorar porque perdí lo que tuve Voy a llorar para romper la calma Voy a llorar porque no llorar Voy a gritar así Voy a llorar Voy a gritar Voy a llorar Lo que me hace Voy a llorar Cuatro Voy a llorar Undo Voy a llorar Voy a llorar Voy a gritar Voy a callar Para después cantar Voy a llegar A donde me lleven mis sueños Voy a llegar A donde pueda mi empeño Voy a llegar A donde el cielo no llega Y llegaré Con el semblante risueño Voy a gritar Tan fuerte que hasta los sordos Me escucharán Y dejarán de estar sordos Voy a gritar Para romper las nubes Voy a llorar Porque perdí lo que tuve Voy a llorar Voy a gritar Voy a callar Para después cantar Para después cantar Voy a llorar Voy a llorar